Para incentivar el turismo deportivo y promover el desarrollo de la pesca deportiva, la ALT en coordinación con el Ministerio de Culturas, Viceministerio de la Industria del Turismo, Gobernación Autónoma del Departamento de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, Viceministerio de Deportes, Gobierno Municipal de Achacachi, el Cantón y Asociación de Turismo y Piscicultura de Chúa Vizalaya organizaron el 28 de noviembre del año 2010 el torneo de pesca deportiva denominado Trucha Dorada del Titicaca en la localidad de Chúa Vizalaya, a 95 kilómetros de la ciudad sede de gobierno de Bolivia. El lago de Titicaca que por su magnitud da características propias a su flora y a su frauna en el mundo ha transformado también a la trucha originaria que vino hace 60 años de los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos para convertirla en una especie nativa, en una trucha dorada que crece a tamaños del salmón y de la familia de los salmónidos esta trucha constituiría el único salmón dorado en el mundo. Ese atractivo lo vamos a marquetear para que los 50 millones de deportistas del hemisferio norte, pescadores deportivos puedan visitarnos y puedan generar oportunidades para el turismo vivencial. Para el desarrollo de la actividad se han acondicionado más de 400 ejemplares de trucha dorada y arcoiris, como también un centenar de cañas de pescar, además de gastronomía en base a los productos originarios de la zona. La pesca deportiva es una actividad recreativa por excelencia. Se practica en diferentes lugares del mundo. Los aficionados, valiéndose de técnicas, habilidades e inteligencia, se desplazan en armonía con el medio ambiente y realizan un ritual de concentración y entusiasmo. Los técnicos de la ALT brindaron la asistencia a los participantes e informaron sobre las potencialidades de la pesca deportiva. La trucha dorada es única en su especie, con un aproximado de 70 centímetros de largo y 6 libras de peso promedio, de piel dorada, textura de alta calidad y de carne color salmonado, y se distingue por ser una variedad exótica para la pesca deportiva. ¡Gracias!